¿Quién es Fernández? ¿Quién es Fernández? ¡Yahui! ¡Qué milagro, chinga! Llego y veo que ya están algunos ahí y son a los que no he visto desde hace mucho tiempo, solamente a Potro. Pero Igor me recibe súper bien, nos abrazamos, tiene mucho que no ver ese cabrón. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuando ha llegado Fernando, pues he ido a abrazarle, obviamente. Estaba más guapo, si no se haga. Barba, por favor. Mucho más guapo. ¡Qué bueno verla! ¡Más delgada! ¿Qué pedo con la letra? ¿Qué se hizo? Se ve súper diferente, se ve bien. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué pedo con narancha? Nada, normal. O sea, ¿normal van a estar discutiendo y besándose? Sí. No, está en broma. Parece que los otros están más preocupados conmigo y con arancha que Joe y arancha, ¿sabes? ¿Vas por nuevas? Sí. ¿Sí? Yo quiero ver. No sé, no pasa nada, cálmate. Estamos empezando. Por eso no vas a tener nada. Esa parece que está más tranquila también, ¿sabes? Sí. Sí, pasó... La letra está... Está guapa, ¿no? Fija de puta. Pero que no fue con nadie. Ahí es complicado, tío. Tiene que... Sí se puede, no más. Hay que rascar de ahí. Mucho chachachá, tío. Yo no tengo paciencia para chachachá. Eh. ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Shh! ¡Ven! 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 ¡Mi copa! ¡Mi copa! ¡Mi copa! Habíamos decidido de hacer una broma con los otros. Y no escondernos para que ver quién es el otro integrante. Bueno... ¿Esta entrada? Ay, si hay una llave aquí, ¿quién se ha dejado la llave puesta? ¡Buah! Mieros compañeros. Llego ya y se deja la llave puesta. Verás tú que una noche nos van a robar, nos van a violar... ¡Vaya tela! ¡Cóqueles! ¡Hijos de puta! Qué cabrones están ahí escondidos y mandan sustos, pero... de los buenos. No mames. La cara de Abraham fue... fue una joya. O sea, ya hizo... Esa cara ya hizo mis vacaciones. ¡Ya dejaron la llave puesta! ¡Nie, nie, nie! Ya no es sorpresa. Ya, le han asustado a ellos. Son tontos. Nos han quitado el protagonismo. ¡Eh! ¡Abra! ¡Abra! ¡Mi amor! ¡Hombre! ¡Letra blues! ¡Está superflaco! ¡Ferquín! ¡Está muy guapa! Me ha hecho ilusión ver la letra. A pesar de todas las... las movidas que tuvimos el año pasado, sigue siendo diferente del resto de la casa. Y bueno... Ahora que estaba guapa, no voy a decir que no. ¡Muy loca! Llega el potro desbocado. Chiqui, 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 chiqui. Y Aquiles vuelve. Soy una loca del amor. Y hasta esta putarilla. Por fin llega la verdadera belleza mexicana. ¿Pero qué me estás contando? Yo todo lo hago rico. Arranque el pedo.